¡Hermando! Ay hermanita, hermanita, cometiste un grave error al quererme enfrentar. Vas a perder hoy día. ¡Eh! Bien Julio, eres el mejor, eres un crack. Creepy, tú si eres malo, ¿por qué no me la diste a mí para hacer el gol? Creepy, segundo gol que te comes en el partido. Michael, mejor pégale tú que tú tienes más definición. Miren muchachos, la directora técnica que está allá es mi hermana. Y no quiero perder esto, porque yo soy el orgullo de la familia. Y donde ella me gane, voy a hacer la vergüenza. Así que ustedes dependen. ¿Depende de qué, profesor? Clarito lo dije Creepy, hay que ganar este partido. Mi hermana no me puede ganar. Yo tengo más años de experiencia en esto. Ella recién ha comenzado. Imagínense si ella me gane, voy a hacer la vergüenza. Así que vamos, metamos las ganas. Yo, Michaelinho, los voy a golear. Déjenmelo en todo a mí, yo resuelvo. ¿Vamos a ganar? No se diga más, vamos. Yuk di al arco. Tú vas a jugar en la delantera como siempre, ya sabes. Hacé los goles, ya sea de chilena, bolea, tijereta, mariposa o lo que sea. Y tú, en la defensa, ya sabes, como Murillo, abajo. Bueno, muchachos, hoy día vamos a demostrar todo lo que hemos entrenado. No se preocupe, profesora, lo daremos todo en la cancha. Vamos a sudar nuestro buzo y camiseta. Chicos, este es nuestro primer partido. Así que sea cual sea el resultado, tenemos que salir con la frente en alto. Profesora, vamos a ganar y no la vamos a hacer quedar en mal. Julio, tú vas al arco, haría el defensa y Armando delantero. Muy bien, delantero como Memo Choa, así me gusta. Te veo motivado, tú hoy vas a hacer goles. Un niño como siempre, muchachos. Bueno, chicos, ubíquense en sus posiciones. Oye, Crispi, mira a esos manes, si son malos y peores, Armando, que es un patético. Hoy día de ley que le vamos a ganar. Tengo la fe de que vamos a ganar, confío en mi equipo. Ay, hermanita, hermanita, cometiste un grave error al quererme enfrentar. Vas a perder hoy día. Hermano, recuerda que recién estamos empezando. Lo que quiero es evaluar cómo están mis jugadores. ¿Por qué no le hiciste caso a mi papá? Bien, te dijo que fueras una doctora, una licenciada o otra cosa, no sé. Pero entrenadora de fútbol, esto no es para ti. Mírate, me das aterrizar. Hermano, sé humilde. Por eso la gente no te quiere, porque eres como sobrado. Mira, yo no estoy buscando que nadie me quiera. Yo estoy enfocado en ganar títulos. Eso es lo que me importa a mí. Por eso el Real Madrid está interesado en ficharme. Porque he ganado tantos títulos que ya me he olvidado. Es más, soy el más popular en las redes sociales. Busca quién es Johnny Rodríguez. El mejor, ya sabes. Te felicito de que te quieran fichar otros equipos. Esa es mi meta algún día también. Ya, hermana. Déjate hablar, payasada. Para mí es que tienes hambre. Por eso es que hablas de estupideces. ¿A dónde vas a llegar tú a grandes equipos como yo? Yo creo que soy importante. Yo soy una persona estudiada, preparada en el fútbol. Tengo un masterado. He hecho hasta estudios internacionales en el fútbol. Y tú no has hecho nada. Así que vamos rápido. Juguemos un solo tiempo de media hora para ver quién es el mejor. Para dejarte envergüenza en este partido. Bueno, comencemos. ¡Lásala! ¡Al muerto! ¡Ay, no puede ser! Me lo comí, es que me quedó para mi pierna. Menos hábiles. Vamos, Armando, vamos. No te desanimes, que en la próxima sale. Miren lo que dice este, que en la próxima sale. Estos pelados no tienen técnicas, no tienen fundamento, definición, no saben nada. En cambio, los míos, las primeras que tengan, ya verán cómo van a hacer ese golazo. ¡Toma, creepy! ¡Vamos, vamos, vamos! Bien, creepy, buena jugada y buen centro. ¡Vamos! ¡Llévatelo y pégale! ¡Penal! ¡Clarito penal! ¡Vamos, cobre a creepy, que eso es más falta que nadie! Tremenda falta que le hacen a mi delantero estrella, pues. ¡Vamos, Julio, tápalo! ¡Yo sé que tú puedes! ¡Tápalo! ¡Vamos, Julio, tápalo! ¡Yo sé que confiamos en ti! ¡Te has preparado mucho para este momento! ¡Demuestra, compa! Miren a ese arquero con ese jugador haciendo ese clase de espectáculo que es de su brujería. Por más que hagan eso, mi delantero lo va a golear. ¡Sí! ¡Vamos, creepy, dale! ¡Ay, arquerito, vas a llorar cuando te hagas este gol colocadito! ¡No puede ser, me lo comí! ¡No puede ser, creepy! ¿Cómo va a pasar de esa manera, pues? Mi abuela es la patada más duro. Te dije que siempre los patatos se tiran arriba de las esquinas, donde está la telaraña de Spiderman. ¡Ahí! ¡Bien, Julio, bien! ¡Yo siempre confío en ti! ¡No puede ser! ¡Ese tal Armando, ese delantero es muy bueno! ¡Tiene regate, tiene enganche! ¡Miren esa jugada! ¡Ay, no, Dios mío! ¡Vamos, muchachos, quítesela! ¡Bien, Julio, eres el mejor, eres un crack! ¡Crippin, tú si eres malo, ¿por qué no me la diste a mí para hacer el gol? ¡Crippin, segundo gol que te comen en el partido! ¡Michael, mejor pégale tú, que tú tienes más definición! ¡Vamos, Armando, vamos, vamos! ¡Armando! 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 ¡Ese! ¡Sí! ¡Bien, ganamos! ¡Gracias a Dios! ¡Hermano, ya están los 30 minutos! ¡Ganamos! ¡No puede ser, perdimos! ¡Son los peores, muchachos! Yo les dije, concentrados en el partido, perdimos, ¿sí vieron? ¡Por desconcentrarse! ¡Vengan, muchachos, vengan, vengan! ¡Vamos a celebrar, vengan! ¡Ganamos, profe! ¡Vamos, profe! ¡Usted sabía que íbamos a ganar! Yo les dije, todo es cuestión de fe, íbamos a ganar. ¡Sí, ganamos! ¡Somos los mejores! ¡Sigamos con humildad y llegaremos lejos, chicos! ¡Y se alegren! Ustedes son unos perdedores, hermanas. Tranquila, en la revancha te voy a ganar. ¡Tú no has ganado nada! Esto es porque estaban desmayados, porque te voy a traer mis mejores jugadores. Ustedes me hacen quedar mal. Le dije que había que ganar a mi hermana. Ahora ella se cree la gran victoriosa. ¡Creepy! Te comiste todos los goles, eres el peor delantero. Tú también. Me hiciste perder. Y tú eres lo peor. ¡Te dije, tapa! ¿Saben qué? ¡Están fuera de mi equipo! ¡Gracias! ¡Adiós! Gracias por ver el video.